Empólvate y coloreate pollito que te está envejeciendo y la gente diciendo que tú estás padeciendo de tanto amar porque no vives la vida como hago yo vacilando si el mundo se está acabando así la gente se olvida Empólvate y coloreate pollito ¡Vamos a gozar! Empólvate y coloreate y mueve tu cuerpecito Ven, ven pollito, ven, ven pollito Yo soy el rey de la rumba y bailo viendo espacito Ven, ven pollito, ven, ven pollito Cuando yo canto mis piezas canto para ti solito Ven, ven pollito, ven, ven pollito Yo soy el rey de la rumba y bailo bien despacito Ven, ven pollito, ven, ven pollito Cuando yo canto mis piezas canto para ti solito No, 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 no